¡Suscríbete al canal! Antes de todo les quería comentar que pues este servidor ya lo conocía anteriormente de que salía a la 0.12 o sea ya había jugado unas partiditas en lo que he dicho yo este servidor de Edward lo iba a subir pero principalmente lo que pasó es que ese mismo día se actualizó el Minecraft y no lo pude subir pero pues hoy les vengo trayendo pues un video diciéndoles que existe este servidor principalmente porque es un servidor ruso señores es un servidor que regularmente no hay mucho lag señores la verdad yo he jugado una que otra partiditas y la verdad que pues no hay mucho lag o sea se juega bastante bien Sí que hay ocasiones que pues llega a dar lag pero principalmente porque ya saben que el PocketMind no se ha actualizado y esto hace que pues reduce el lag hace mucho más optimizado lo que dicen los servidores pero esperemos que próximamente se actualice Y bueno pues la IP señores ahorita les voy a enseñar a como ponerla les voy a dar la IP para que si la quieren poner incluso también estará en la descripción del video para si la quieren poner la verdad que está súper genial Y como les digo este servidor pues simplemente al meterse pues les va a decir que se loguen o se registren si el caso es que su nombre ya está usado pues le va a pedir que se registren y simplemente para registrar señores van a poner barra En el chat también les dice cuando se meten pero simplemente pues les voy a decir que se escribe pues se ponen barra y rec y espacio y la contracción que ustedes quieran poner y pues ya ponen eso y pues ya van a quedar registrados Y como les digo la verdad que está bastante genial señores vamos a tratar de entrar a una partidita como les digo al meterse este servidor la verdad que pues no sé si no se hace un bug pero no me carga la otra parte del mapa Pero pues aquí simplemente pues como pueden ver el lobby la verdad que están bastante bonitos se parece mucho a lo que me hicieron los lobbies de PC la verdad que está bastante genial Por la capacidad no se preocupen tiene capacidad de 5000 personas la verdad que está bastante genial como les digo el servidor tarda un poquito en cargar pero pues ya saben que es principalmente por el PocketMind Al igual que como les digo no hay casi lag en lo que me hicieron este servidor lo cual está bastante genial señores Y bueno señores para entrar a una partida simplemente se tienen que ir al inventario y les va a aparecer todos estos items se puede decir Y como pueden ver este es el OOP que principalmente son las salas aquí está lo que me hicieron la modalidad que les digo de Edwards Aquí pues tenemos lo que me hicieron la información que es el libro a ver el libro ok el libro está bugeado ¿Qué pasa? No porque siempre me pasa a mí esto a ver este es Classic PvP que viene siendo PvP A ver vamos a entrar otra vez acá este es lo que me hicieron como los dos de tierra pues son los mismos son Classic PvP Este es lo que me hicieron Unger Games este es Skywars y este es lo que me hicieron Boy Battle Y como les digo este tiene TNT Run y pues este creo que es información o simplemente es algo decorativo del inventario Maldita sea ¿Por qué me pasa esto a mí? A ver creo que me acabo de limpiar un... no ok Pues como les digo simplemente para entrar a una partida lo que tienen que hacer es agarrar lo que viene siendo la cama Si es el caso de que quieren entrar a Edwards o el bloque de césped y lo tienen que poner en el suelo ¿A que sí? Y ya que lo pongan lo tienen que romper Y bueno pues vamos por acá señores maldita sea Vamos a ver si podemos meter una maldita partida a ver Pero como les digo si ustedes tienen un poquito de paciencia obviamente este servicio está bastante petado Ya que pues son de los pocos que tienen esta modalidad Y bueno señores aquí muchos están haciendo la técnica de aplastar todo lo que me hicieron los carteles Es una buena técnica y vamos a tratar de que el server no se nos llene A ver vamos a ponernos en el verde maldita sea ahí está el verde Ok no se agarró a ver quiero ser en el azul Creo que los equipos ya están llenos a ver si soy el azul Y bueno vamos a esperar un momentito señores voy a hacer un pequeño corte mientras inicia lo que me hicieron la partida Y pues nada señores ya saben un pequeño corte y volvemos ya que la partida inicie Y bueno estamos por acá señores ya inicio la partida Y lo que consiste este modo de juego es principalmente tener que agarrar los recursos y comprarlos Aquí como pueden ver se va a ir generando lo que viene siendo este material Que viene siendo el cuarzo digo el cemento creo Y pues simplemente lo que tenemos que hacer es estar agarrando lo que viene siendo los bloquecitos estos Que pues los vamos a comprar en lo que viene siendo la tienda Ahorita les voy a enseñar como es como se hace este pequeño pues se puede decir que compra Así que pues nada señores simplemente tenemos que estar agarrando lo que viene siendo este que como se llama Ladrillo ladrillo maldita sea se me olvida el nombre Ok pues vamos a estar agarrando el ladrillo y con esto vamos a poder comprar las cositas Pues funciona igual que lo que viene siendo empecé Simplemente vamos aquí y vamos a poder comprar lo que nosotros queramos Aquí como pueden ver compro esto y como pueden ver me los da simplemente ahora nos equipamos Y como les digo es simplemente como empecé maldita sea maldita sea a ver A ver ya me lo puse perfecto y ahora lo que vamos a hacer es comprar pues aquí una espada un pico Y un poquito de bloques para irnos al centro y tratar de lo que viene siendo comprar O agarrar cosas del centro que son pues se puede decir que otros generadores con los cuales vamos a poder comprar cosas más avanzadas Así que pues nada mis amigos aquí Echésela ahí vamos perfecto vamos a agarrar lo que viene siendo por acá El iron todo para mi perfecto todo para mi todo para mi A ver como pueden ver el iron pues va a tratar va a generar mucho más lento y pues simplemente es cuestión de esperar Así que pues nada señores lo que vamos a hacer es principalmente vamos a ir a comprar con el iron que tenemos Ya que son 12 y pues nos va a servir para comprar cosas mejores obviamente Y como les digo la verdad que está bastante genial a ver vamos a ver podemos comprar un peto A ver que podemos comprar a ver vamos a comprar un esto se puede a ver si se puede ok Y vamos a comprar que más no se vamos a comprar esto Nos sirven perfecto para el pvp así que pues nada señores Como les digo el servidor está bastante bien o sea me está corriendo perfectamente Vamos a ponerle la espada por acá Obviamente ustedes van a ir recogiendo minerales y todo eso Y como les digo ya si juegan otras modalidades son exactamente iguales A ver este se quiere meter malo faca A ver A ver a ver a ver a ver Ay 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 Me va a matar mierda me mató es que Es que nos sirven para nada mis compañeros Yolo a ver Mátalo 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 Perfecto perfecto mío 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 Perfecto perfecto agarramos sus cosas Que nos sirven para location equiparnos rápidamente Y estoy pensando yérmelo yolo Si rompen la cama que está justamente aquí adentro Es como si fuera nuestro huevo Y si la rompen lo que pasa es que ya no vamos a volver a aparecer Obviamente si tenemos la cama pues vamos a seguir apareciendo Como si tuvieramos el huevo en PC Así que pues nada si eres Es como si tuviéramos el huevo ok Así que nada vamos a ir allá porque veo mucho salseo Igual no me duele morir porque no tengo nada A ver vamos a ir para allá A ver maldita sea Tú me atacaste Yo sé que tú fuiste negro A ver Ahí para qué O sea ya no voy a poder ir para allá Ok vámonos Este se cree muy macho peludo Creo que es de mi equipo Si no estoy mal Sí es de mi equipo A ver Ahí siento que me llegan por taras Corre A ver A ver a ver a ver Ahora sí negro A ver a ver Ahí está se cayó Vamos Vamos a ir rápidamente a romper el huevo ese Oh dios A tope 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 A tope tope Que no se quepen Que no se quepen Que está chistadito Vamos Se está comprando Vamos Ay 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 Me está matando Me está matando No tengo nada con que regenerar No Mierda Muy muy épico Muy muy épico Pueden ver aquí se genera mucho 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 pues ladrillo Principalmente porque nadie está agarrando Y esto genera muy Pues puede ser que mucho material rápidamente Así que pues nada Si les vamos a tratar de equiparnos así rápidamente Así Y un poco de comidita que nunca viene mal Maldita sea Como me cae el gordo que no se pueda comprar A ver Como les digo obviamente esto tiene bugs Porque es una modalidad nueva Y todo eso Pluings nuevos y todo eso Así que Pues nada Aquí viene el equipo verde Aquí ya sabes que te voy a hacer A ver negro Mátenlo 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 A ver No está Allá Allá va Allá va Roberto Vamos a matar a Roberto Por Por No tengo nada Yo estoy bien Roberto A ver Vamos a Vamos a ponernos esto rápidamente Y como les digo Está muy Pero muy genial la modalidad Lo que pasa es que Estas modalidades regularmente Son muy largas La verdad Y Es un poco tedioso A tomar por saco Y lo bueno de eso De que pierde todo lo que tenía Todo el diamante Todo lo que tenía Pues lo pierde Y va a iniciar de cero Es algo bastante bueno Aquí pues tenemos A ver A ver Que no me escuche Roberto Lo voy a matar Roberto Tenía una casa Con mi amigo Roberto Lo maté Lo maté Soy bien pro A ver Soy bien pro Soy bien pro Vamos a Robarle todas sus cosas A ver Esto se llama Buena técnica Porque me fue el violo Me fue el violo Hay que aceptarlo Tenemos comida Tenemos un montón de bloques Ok Pues ¿Qué equipo nos falta? Si tuviera flechas Tal vez sería otro nivel Pero No tengo flechas Marito Roberto ¿Por qué no compraste flechas? Vamos a ir adelante A ver Lo que vamos a hacer Es irnos a saco Por aquel equipo A ver Si pero Uh Tiene espada de diamante Mejor me voy Vámonos Hay que ser unos cobardes Mejor A ver Compañeros ¿Qué hacen? A ver No hacen nada Uy 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 Casi me caigo Mierda A ver No hacen nada mis compañeros A ver Lo que voy a hacer Es fortificar esto Que pues Nunca viene mal A ver Vamos a poner por aquí A ver Es que Es que no van a hacer nada En serio Fuck 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 Oh no no Este no es mi equipo Muere 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 No sé Quién Estoy pegando Te ayudo Ahorita Yo lo maté Yo lo maté Yo lo maté A ver Mué 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 No sé No sé No broten A ver Vamos a poner ésto Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ok Perfecto Pues No sé qué hacer O sea Es que Creo que Sí es de mi equipo Ok Pues vamos a ir a lo que voy a diciendo El centro, que sería bastante bueno Para lo que me hicieron conseguir ¡Mierda! ¡Es que es tonto! Es que sí, soy tonto Y regularmente son muy largas, la verdad Voy a ir a lo yolo, voy a ir a lo yolo A ver, ¿cuántos equipos quedamos? Esto era súper épico que se miraran los que vician los marcadores Como en PC, la verdad Ahí está, ahí está, 380 Vamos, vamos, vamos Equipo naranja Ok, lo matamos, lo matamos Hay que agarrar todo, todo, todo Vamos, 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 rápido, rápido No sé por qué, tampoco no se puede craftear totalmente La armadura de oro Digo, de diamante La verdad, un fallo A ver, vamos a agarrar esto A mi compañero le voy a dejar esos dos A ver, es que dura un montón En generar esto, porque no se pueden mejorar Ni nada de eso, así que por nada, me voy a ir Me voy a ir rápidamente, poner A ver, allá están Voy a ir a ayudar a mis compañeros, ahí les tiro uno yolo No, 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 no lo mates, no lo mates ¡Esporta! Le bajé toda la vida Oh, sí, 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 sí Lo maté, lo maté Salvé a mi compañero ¿Vieron? Ese Esa Esa muerte A ver Es que este es muy, muy cobarde Me voy a tirar por cobarde Ya, ya, ya No, mentiras, mentiras Es mi compañero Ok, ok, ok Malita sea, ya estamos muertos Estamos muertos Creo que nos rompió el fucking Ok No pasa nada, no pasa nada Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a subir para allá y vamos a Mientras él nos ataca Yo lo voy a atacar Como el niño Rambo que soy A ver Lo que pasa es que voy a caer Me voy a bajar la vida Oh Malditos camperos A ver Y no Miren la base de ellos y la mía Mi equipo Creo que solamente quedo yo solo A ver, no Quedamos Aquí está el tabulador Para si no saben Yo decía No, pues No tiene tabulador esto Pero si tiene Como pueden ver Quedamos Nosotros somos el equipo azul Ellos son uno más Y ya se están acabando los bloques Lo que voy a hacer Es algo muy yolo Que no recomendaría a nadie Oh Rápido Tres Marita Qué mierda No, no, no Me está saliendo súper épico Y por el momento Maldito sea Maldito fail O sea, yo iba a hacer la jugada ahí del pro Ahí Me pongo bloques en la cara Y hago el hoyo Y destruyo su huevo Y mato a todos Esa era la jugada Y por nada Espero que les haya gustado la mini partida Espero que les haya gustado el servidor Ya saben que Simplemente la IP Estará en la descripción Simplemente lo que tienen que hacer Como pueden ver Aquí está la IP Es 178.33.249.99 Y pues la IP es 19.131 Aquí simplemente le dan aquí En lo que viene siendo nuevo Y aquí donde está la cruz y la flechita Ahí van a poner lo que viene siendo la dirección IP Que como les digo estará en la descripción Porque principalmente son números Si fuera un IP que es como Play.lbsk.net Pues es muy fácil Pero estas son Pues es una combinación de números Como les digo estará en la descripción El puerto Va a quedar igual Si no es así como Cuando te metes a lo que viene siendo poner El servidor Queda así Queda como está Y aquí el nombre Pues es el que ustedes deseen Y pues como les digo La IP estará en la descripción Para que la pongan Y pues nada Si no la verdad Un servidor bastante genial La verdad que está quedando bastante bien La partidita Ya saben Apoyan el video con su like Si es que quieren partiditas así De Edward Que me encantaría traer Porque principalmente Es una modalidad bastante bonita Bastante épica Y más en Minecraft Pocket Edition Que la verdad me encantaría traerles Lo que viene siendo un poquito más de variedad A lo que viene siendo el canal Así que por nada señores Espero que apoyen el video con su like Como pueden ver El servidor tiene capacidad de 500 De 5 mil personas Y pues puede caber un montón de gente Y como les digo Nunca va a estar lleno Así que por nada señores Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video con su like No cuesta absolutamente nada Y me apoya muchísimo Yo me despido Androids Se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos ¡Suscríbete!